Y el Celtic de Glasgow, como lo nombra acá, de nuevo, vamos a hacer algo muy cordo, yo sé que la historia del Celtic y del Rangers, las dos son muy largas, pero la verdad no tiene la idea, no es hacerlo tan tan largo, pero bueno, ganó una Copa de Europa en 1967, fue fundado en 1887, hace 133 años, y obviamente juega el gran clásico contra Rangers, The Old Firm, y ganó el triplete ese año en 1967, un histórico de Europa, una partida muy interesante porque llevar al mejor equipo del país, hoy por hoy, a poder afirmarse en Europa, normalmente clasifica a grupos de Champions League y demás, pero le cuesta llegar lejos, así que eso es bastante interesante, y juega en el Celtic Park, que es para 60.000 personas, así que está del otro lado, el estadio del Rangers está de este lado, el Celtic Park está del lado contrario de la ciudad, pero también, muy bonito estadio, tiene un campo al lado ahí, y este sí, seguramente lo vieron, porque ha jugado no suena mucho el Barcelona, se juega bastante Champions, y es un estadio bastante lindo, aunque aquí, bueno, todavía no había empezado el partido, no se ve mucha gente, pero, en ocasión de Europa League, igual que el Rangers que vimos otra vez, un muy bonito estadio, un muy bonito reto, que bueno, que yo mucho no, porque es muy verde el asunto, pero sí es interesante poder llevar al mejor equipo de la liga a destacar en Europa, cosa que no ha logrado últimamente. Hola chicos, hola a todos, bienvenidos, hoy tenemos, sí, sí, hoy tenemos un partido de super lujo, para ustedes, para mí iba a ser un sufrimiento, pero bueno, vamos a encontrar el Celtic, que tiene 19 puntos en 8 partidos, pero tiene más 14 de diferencia de gol, por lo que, bueno, va a ser un partido bastante, bastante complejo, vamos a hablar un poquito, estuvimos haciendo un análisis de la plantilla, les voy a contar un poco, mientras aseguramos el fichaje de Lenny Parkin, que es un delantero jamaiquino, que no sé si lo había mostrado, por las dudas se lo vuelvo a mostrar, y después tenemos dos más, otro jamaiquino de 16 años, delantero, 500 euros, lo vamos a pagar, 600 en el caso de Parkin, y en el caso de Rivaldo Corrales, que me encanta el nombre, también, 500 euros. ¿En el caso de Parkin tiene doble nacionalidad? Estos dos no, pero yo creo que tienen potencial para jugar en la selección, así que no me preocupa, porque ahí vamos a conseguir el permiso de buena manera, ¿no? Es la idea de tratar de fichar jugadores que puedan ser titulares en sus selecciones. Así que, por ese lado, tenemos esas novedades, en cuanto a las bajas, no hay muchas, ¿no? Simplemente las sesiones que habíamos hablado, después estuvimos mirando un poco la plantilla, ¿sí? Junto con la reserva, el sub-18, los que están fuera del club, que no vamos a repasar todo completo, pero básicamente, lo que llegamos a la conclusión es, necesitamos un medio centro juvenil, sí, porque tenemos a Buti, tenemos a McDonald, pero McDonald, si bien, no es que no me guste, no tiene mucho potencial, sí, a futuro, creo que ya ha llegado a su pico, si bien es un buen jugador, tener un jugador de 17-18 años, que dentro del 3-4 pueda ser titular, no estaría nada, nada mal. Por otro lado, en la defensa, creo que estamos bien, tenemos a Robert Sánchez, tenemos a Enkiuq, y tenemos a De Gok, que tiene buen potencial, así que ahí estamos bien, en el lateral derecho estamos bien, con Wardrop, Eshoma, y tenemos la juventud del amigo Jason Adams, que no ha llegado bien al club, pero bueno, es joven y recién llega, así que, paciencia. Por otro lado, en la dupla central, tenemos a Kapaka P, tenemos a Barry Maguire, tenemos a Fiumano, tenemos a Inns, en el sub-18, así que estamos bien, en el lateral izquierdo igual, tenemos a Beck y a Grassi, que son los dos jóvenes. En la mitad de la cancha, estamos bien, está Gala, está Wilson, está Dixon Bonner, está Clark, está Rosa, como tercera opción de organizador, está Charles Ward, ahí estamos bastante, bastante bien. Donde sí necesitamos reforzar es en la media punta. Sí, creo que por izquierda con Rodell Richards vamos a estar bien, por derecha creo que hay que contratar un joven, perdón, un titular, y por la izquierda un joven, sí, así que creo que por ahí viene la cosa. Y en cuanto al delantero, tenemos a Phillips, pero además tenemos, también tenemos a Rayan McMurtry, McMurtry y Johnny Dixon, sí, esto no es apodo, se llama así Johnny Dixon, en la izquierda también hacemos a Savory, es un juvenil. Así que en ese caso estamos bien, quizás nos falta un poco de actualidad con Phillips, porque se ha lesionado el amigo Semenza, si bien ya casi está volviendo, ha sido baja, ha jugado Phillips, y lo ha hecho bien, igual ha cumplido dos goles, tres asistencias, creo que es un buen retorno para un jugador de 19 años. El otro que está de baja es John McWaters, el otro es Charlesworth, que se ha lesionado en el partido contra el Heads, ahora vamos a repasar, tiene también para un poco más, lamentablemente, Owen Beck está con un golpe, y Regan Butty, que es el más reciente, creo que fue ayer, sí señor, en un entrenamiento, la verdad increíble, tiene dos a cuatro semanas de baja para Regan Butty, por lo que, y KpKP también, pero bueno, KpKP va a jugar porque va a jugar, KpKP es el mejor central que tenemos, así que va a tener que jugar, hoy jugamos contra el Celtic, así que lo vamos a arriesgar, por lo pronto, Sánchez, Seyoma, Denizi, KpKP, Gracie, McDonnell, Gala, Wilson, McDyde, Richards y Josh Phillips, va a ser el equipo de hoy, pero antes de eso, vamos a repasar lo que estuvimos haciendo, la verdad, complicado, pero estuvimos a la altura en todos los partidos, pero no nos pudimos llevar los tres puntos en ninguno, en el caso del Heads, había puesto en ventaja Kane al Heads, lo empatamos, y la verdad fue un partido que merecimos ganar, Doyle Heads hizo un gol de 30 metros, y después no lo pudimos empatar, lamentablemente, pero bueno, un partido donde podríamos haber sacado puntos, luego recibimos a St. Johnston, también, en un partido, no sé si para ganar, pero, no, la verdad que merecíamos perder, pero bueno, McDyde hizo un gol de rebote, bastante, pero bueno, acá merecíamos ganar, perdimos, acá merecíamos perder, empatamos, ahí andamos, y luego perdimos contra el Livingston, empezamos perdiendo con el del Laird, lo dimos vuelta, McDyde y Richards, y finalmente el Livingston se llevó la victoria, merecida de todas maneras, acá sí merecíamos perder, y luego, en casa contra el Dundee, ellos vinieron a jugar con su 4-4-2, nosotros, jugamos a anular sus opciones por fuera, y ver si podíamos marcar, tuvimos una muy clara sobre el final del partido, no pudimos controvertar, pero bueno, fue un empate, que nos deja dos empates, dos derrotas, ya nos deja cinco partidos sin ganar, pero que en la tabla no, mantenemos la distancia con el Dundee, seis puntos, al playoff, así que estamos, estamos ahí, estamos ahí, casi llegar a copas va a ser muy muy difícil, sinceramente, pero, estaría bueno no sufrir, con el descenso, hoy tenemos un partido muy chivo, pide visitante contra el Celtic, el Celtic Park, así que no, vamos con la calma, porque no va a ser un partido fácil, el Celtic que si vemos en el informe, son todos, todos, absolutamente todos, cinco estrellas para nosotros, y, si vemos en las estadísticas, nosotros estamos acá, en la ofensiva, no estamos muy bien, el Celtic es el mejor equipo ofensivo, en cuanto a defensa, el equipo, bueno, no le disparan mucho, pero le convierten, así que quizás, si podemos, si podemos, acertar la que tengamos, sería una buena cosa, vamos a selección de equipo, sobre el próximo partido, vamos a salir, cauto, vamos a salir con, con pases más largos, si, no tanto ritmo, pero si pases más largos, y vamos a hacer, centros rápidos, y pasar al espacio, y muy estrecho, tratar de, de lastimar, cuando tengamos la pelota, vamos a poner, regruparse, pero vamos a salir a la contra, y luego vamos a, por al principio, estándar, y vamos a, esperarlos para, salir de contra, vamos a ver que pasa, ahí un bloque, un bloque, apretadito, apretadito, la verdad es un partido, muy muy difícil, el mejor equipo de Escocia, contra el recién ascendido, siempre va a ser un partido difícil, sinceramente, pero bueno, en el Celtic Park, veremos lo que vamos a hacer, a ver si podemos, sumar, si ellos salen con, Ryan, Ores, jugó a la Vavro, Porteus, Ove Jan, jugó a la Azura, Jan, Grushich, Ismael Gutiérrez, N'Cham, Timas y Talismangno, y arriba, Temi Abraham, eh, si, le vamos a pegar a Temi, sin presión, sin presión, enviamos al segundo, pensé que me iba a dar, el tema de las alineaciones, pero evidentemente no, que quiere que haga con este, eh, si, los dos de afuera, en realidad, si me lo selecciona, ahí está, eh, vamos a tratar de presionarlos, porque este muchacho es bastante peligroso, y a Temi Abraham, presionarlo, pierna mala al arquero como siempre, y por ahora eso, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, va a ser un partido muy muy bravo, veremos qué podemos hacer, vamos a bajar la velocidad, vamos a hacer extendida, sí, porque bueno, es un solo partido, sé que estoy haciendo de a un partido, pero bueno, partidos contra, primer partido contra el Rangers, en este caso, o primer partido contra el Celtic, creo que son, que son partidos que, que valen la pena, eh, hacer en extendidas, ¿no? 42 segundos, la pregunta que se va el saque de arco, yo jugo en 4-3-3 también, eh, así que, choque de, de formaciones parecidas, pero bueno, sabemos que, puesto por puesto, obviamente tiene mejor equipo que nosotros, así que, va a ser muy, muy 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 bravo, 68% de pases, durísimo, se viene el lateral, ahora es juega la que corta, capaz que a Peque la tira, pero le cae en Cham, en Cham que se viene, por favor, cortemos ahí, encima no tenemos a Buti ahí, en Cham, McDonald's, el centro que viene para Gutiérrez, en Simansky, y 10 minutos de partido, el Celtic, pone el 1-0, Sebastian, es Simansky, Sebastian, no digo, no sé por qué digo Sebastian y no Sebastian, pero bueno, como, no sé, todos los jugadores que son de otro país, le digo Sebastian, capaz que nada que ver, Gutiérrez la peinó, y vos Richard, tranquilo, no te preocupes que no, no, no hay que marcarlo, no te preocupes, no pasa nada, Gutiérrez que se metió al área ahí, de este lado, Wilson, me parece que era más la marca de Gutiérrez, vamos a, vamos a, vamos a decirle al amigo, Wilson, escúcheme señor, márqueme a Gutiérrez, gracias, que parece que es el que va más para adelante, Magdai, Adenshi, Adenshi, perdón, que corta, Tales Magno, que se escapa de la marca, se viene Tales Magno, ay, ay, qué difícil va a ser esto, Tales Magno, que se sigue escapando, define Sánchez, tapa bien el español, el número 31, que la tira al córner, y se sigue viniendo el Celtic, vamos a animar a los muchachos, el centro que viene para Abraham, saca Richards, Orejuela, V-Champ, Gutiérrez, se viene Gutiérrez, Gutiérrez que la tiene, no podemos recuperar en Champs, Manisky, ay, ay, es un baile, rebote, qué queda, Tales Magno, vamos a sacarla muchachos, Tales Magno, que tira un centro horrible, saque de arco 22 minutos, no pateamos al arco todavía, hay amarilla para Gala también, están todos felices, menos Magdai, qué le pasa a Magdai, estás nervioso Magdai, y Joma, que se viene, saca largo a cualquier lado, Phil que quería, y no podía, la verdad, con ese pelotazo difícil, es Limansky, va para Tales Magno, Tales Magno, y gol de Tales Magno, 2 a 0 el Celtic, no hay caso, no hay caso con esto, no hemos podido patear el arco 72, bueno, por lo menos, subimos los pases completados, vamos a tratar de hacer nuestro juego, vamos a tratar de hacer nuestro juego, a ver si podemos agarrar un poquito la pelota, por lo menos para que no nos lastimen más, la contra no ha sido una opción, porque, no, no pateamos a hablar con todo el primer tiempo, un saque de esquina, ojo, ojo, no estoy contento, no estoy contento, vamos, creo que tenés lo necesario, y, creo que tenés lo necesario, ya está, ya está, son todos felices, así que, no hay que hablar más, cuando ya están todos felices, no, se dice, nada más, Gala, que no está jugando bien, mandala a Bernardo, Rosa, Gala, que tira el lindo pase para Richards, pero Richards no llega, Babro, que saca obviamente en velocidad, también son más rápidos, pero son mejores por todos los lugares, no, no es poner excusas, simplemente es la realidad, vamos a ver si podemos patear al arco, por lo menos, Richards va a salir, va a entrar Jack Byrne, el centro que viene, y Babro, que cabecea la pelota, que se va ancha, por favor muchachos, un 2 a 0 está bien, más goles, ya no es divertido, más goles, ya no es divertido, pateamos al arco por lo menos, entonces ponen positivo, vamos positivo, Wilson tampoco está jugando bien, tenemos a Jack Clark en el banco, así que va a entrar Jack Clark, y vamos a pedir más, vamos muchachos, un poquito, un poquito, patimos al arco, por lo menos 21 faltas además, vamos a poner ofensivo, hola, si, el Dumbarton, está, no está me parece el Dumbarton, 87, se viene otra vez el Celtic, Huayang, el holandés, jugadorazo, Gutiérrez, Grassi, Bern, Clark, a ver si podemos generar una llegada a McDonald, Grassi, Clark, tiene Clark, toca con Bern, Bern que la sube, y la pierde, pero lárguela, Bern, querido, orejuela, Grujic, que tira para Abraham, cuidado porque se viene el Celtic, abre para Coman, se viene Florentin Coman, el falso Coman, que dispara ancho, 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 nada, 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 patiemos al arco, por lo menos un tiro al arco, hagamos un tiro al arco, aunque sea de ahí, pegale al arco, Bern, así cuenta para la estadística, no, nos duró 10 segundos la pelota, bueno, sabíamos, no que iba a ser difícil, Coman con el centro, Abraham, aunque quería y no podía, Encham, Gutiérrez, Grujic, no nos hagan otro gol muchachos, 2 a 0 es decente, 2 a 0 es decente, vos ves, ves en el diario, entras a internet y decís, bueno el Celtic ganó 2 a 0 al recién ascendido, decís, bueno, no está, toma, ya 3 a 0, pero, ese pase, qué mal que entró Bern, dije que, dije que, dije que 2 a 0 estaba bien, Tammy de miércoles, a los 94, perdemos la pelota en la mitad de la cancha, y Tammy Abraham, ah, dale, lo voy a marcar individual, dale, ahora que termine el partido, mamita, buena definición de Tammy, 3 a 0, no pateamos al arco, duro, dura derrota, esperada, quizás, pero dura, no deja de ser dura, aunque nos sacan mucha diferencia hoy en día, puesto por puesto, muchísima diferencia, McDyde tuvo un mal partido, la verdad, Joe Phillips, Joe Phillips, que tiene un 6, pero yo no lo culparía, digo, probablemente ni siquiera le llegó la pelota, la juventud no sirve para ganar, 19 a 0, disparos, en el segundo tiempo, mejoramos la posesión, pero no pudimos hacer mucho, con ella, critican, pero que, que querés que haga, hermano, mientras tanto, Joe Phillips, sigue sumando minutos, en primera, y la verdad, cada vez tiene mejor pinta, eh, desventurada derrota, ya son 6 partidos, la moral, ya no está muy feliz, ya no está muy feliz, sinceramente, pero bueno, creo que de a poquito iremos recuperando algunos lesionados, y a ver si de esa manera, nos podemos recuperar, ¿no? Eh, lo bueno es que en noviembre, no hay muchos partidos, eso nos va a permitir, recuperar jugadores, jugamos, eh, domingo, miércoles, podemos hacer un domingo, para los suplentes, eh, menor reputación, Despartans, me gusta el nombre, jugamos contra Despartans, y, después tenemos otra semana libre ahí, maravilloso, vamos a jugar también, sábado, en este caso, contra, el Arne, ¿por qué no? Jugamos contra el Arne, que además nos va a dejar algo de dinero, pero bueno, la verdad es que ahora tenemos un par de partidos, en noviembre hay un par de huecos, por lo que tenemos tiempo de recuperar, y quizás vamos a volver acá, son dos partidos difíciles igual, lo que pasa es que hay que ver, eh, cómo se va dando la, la liga, ¿no? para ver con, con quién estamos compitiendo, y qué estamos compitiendo, probable, mi esperanza es que vamos a estar en la mitad de la tabla, si, mira, ya no somos el último pronosticado, mi esperanza es que vamos a estar navegando en la mitad de la tabla, así que, esperemos que así sea, esperemos que no nos empecemos a caer, la verdad, estamos en una relativa mala racha, hemos peleado todos los partidos, excepto este de Celtic, la verdad que no lo peleamos, ni un poquito, pero bueno, se hace lo que se puede, con lo que se tiene, probablemente volvamos, quizás Motherwell y Aberdeen, que no lo hicimos, quizás sea una buena opción, solo tres partidos, en el medio, o Rangers y Heads, eso podría ser una buena opción, porque después ya tenemos cuarta, cuarta ronda, y creo que, creo que vamos a hacer acá, pero bueno, lo vamos a ir viendo, a ver cómo se da la cosa, y a ver contra quién vamos a estar compitiendo, Aberdeen y Heads, cuarto y tercero, Rangers quinto, así que, este contra Samirren, que va último en casa, es recontra Clave, Kilmerrock y Bernian, la verdad, todos son chivos para nosotros, todos son partidos complicados, gracias por estar ahí chicos, les mando un abrazo grande, ya tenemos seteado, porque yo dije que estábamos buscando, bueno, tenemos uno de los bojeadores, está directamente buscando, les muestro acá, está buscando esas tres posiciones, que tenemos, y obviamente con nacionalidad, británico, así que, vamos a poner un añito, un añito, sí, porque seis meses sería hasta abril, no, está bien seis meses, seis meses, después en abril, vemos a ver qué consiguió, pero bueno, la verdad, estoy contento, dentro de todo, obviamente, perdón, seis partidos, sin ganar no está bueno, pero estamos dando pelea, estamos bien, la verdad, la prensa nos ponía más abajo, pero bueno, hay que sacar algún resultado ahora, así que, nos vamos a ver en el próximo chicos, veremos, dónde es exactamente, seguramente sea a principios de diciembre, lo más probable, que hay muchísimos partidos en diciembre, claro, en noviembre no jugamos, pero después en diciembre, tenés, cada cuatro o cinco días, todo el tiempo, abrazo grande chicos, dejen un buen me gusta, suscríbanse al canal si no están, y nos vemos en el próximo, chau chau. Chau chau, chau chau, Chau, Chau. Gracias por ver el video.